Pero los estadounidenses son como zombies, ¿no? No exactamente. Son enfermos. Tienen un virus que les mata lentamente, ¿sabes? Se les cae la piel, sangran por todas partes y si te tocan, te contagian. Son armas. Contagiados por el enemigo para aniquilarnos. Ellos regresen a la vida, sabiéndose y sabiéndose al fadismo y genocidio. Son armas y muebles detrás de ti. Fue muchas ventas que atramarán. Muerzos y veces que por ti vendrán para darte una vida sin final. Muerzos y veces que por ti vendrán para darte una vida sin final. Muerzos y veces que por ti vendrán para darte una vida sin final. Sin final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!